En otras informaciones, emocionados y agradecidos se mostraron los vecinos de la colonia Altos del Paraíso con la pavimentación de la calle principal de su colonia. Esto mediante un proyecto de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Estamos ubicados en la colonia Altos del Paraíso, sector 1, bloque H exactamente de la Escuela Gran Estrella. Qué contentos porque por años, alrededor de más de 30 años, esta colonia olvidada. Hay algunas colonias que sí están pavimentadas, igual no lo dejan inconcluso, solo 200 o 100 metros lo hacen. Pero el alcalde tomó a bien que esta calle se hiciera hasta salir del anillo periférico. Pues muy agradecida, motivándolos porque estos proyectos no se quedan aquí. Al menos mi compromiso, como he traído otros proyectos con el alcalde y con el diputado Otavo González, es seguir con las calles que aún faltan por pavimentar y ya no se van a enlodar, que es lo más importante.